Hola a todos, yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver el Hola Mundo con C Sharp. Primero vamos a tener que instalar Visual Studio. No Visual Studio Code, sino Visual Studio. No confundir este con este. Este es un IDE y este es un editor de textos. Vamos a descargar el Community 2019 Professional Enterprise. ¿Cuál de estos tres descargamos? Vamos a ver este. Aquí está Visual Studio Gratuito, que es este Visual Studio Community. Descarga gratuita y ya va a empezar. Es el Visual Studio Community el que estamos instalando, que es el Visual Studio Gratis. Seleccionamos en donde lo queremos instalar y se va a empezar a instalar. Le damos a abrir. Visual Studio Installer, bla, bla, bla. Por eso de información, sí, instala malo todo. Muy bien, ya está descargado y ya se está instalando. Muy bien, perfecto. ¿Y qué desarrollo vamos a hacer? Desarrollo de Nodes, desarrollo de Azure, desarrollo de Python, desarrollo de ASP, Net y Web. Móviles y de escritorio, desarrollo para el escritorio con C++, móvil, universal, juegos. C Sharp se utiliza para todo esto. Entonces, C Sharp se puede utilizar tanto para desarrollo de juegos con Unity, desarrollo de juegos con C++, que en este caso C++ es el lenguaje que utiliza Unity. Y Visual Studio puede albergar todos estos lenguajes y todos estos diferentes tipos de programación. Visual Studio sirve para todo esto, desarrollar aplicaciones Android, iOS, Mac, Windows y Web. Y la nube, la nube con Azure. Nosotros vamos a seleccionar esta, desarrollada la plataforma universal de Windows, que va a ser para C Sharp, que incluye todo esto. Visual Studio.net y vamos a darle instalar. El espacio total necesario es de 14 GB y ya le damos en instalar. Va a empezar todo este Visual Studio Community 2019 y va a tardar bastante. Volvemos cuando ya esté descargado. Como yo no trabajo con C Sharp y 14 GB de mi SSD son bastantes, porque tengo uno de 128, yo le voy a dar en pausar y yo no voy a instalar Visual Studio Community 2019. Nosotros simplemente vamos a ver cómo se hace el Holamundo y lo vamos a hacer con Visual Studio Code, que es el editor de código que tenemos. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a crear un new file. No tengo ningún archivo abierto. Para guiarnos cómo hacer el Holamundo, vamos a ver cómo es que se construiría en C Sharp. Aquí está cómo se hace el Holamundo en C Sharp, que se crea el proyecto que es Visual Studio. Aquí te vas a Visual C Sharp, te vas a aplicación de consola.net framework, y que es Visual C Sharp. Y este es el código. Esta es para una aplicación sencilla .net, y en la parte de abajo del pad, ponemos en dónde queremos que se guarde el proyecto, el nombre, y simplemente le das aquí en Aceptar, y ya se crea tu proyecto. Y en la pantalla va a aparecer el proyecto, como dice aquí, de Program CS en un pequeño Main, y ya va a aparecer todo esto. Y ahora, para hacer simplemente el Holamundo, va a ser que dentro de la clase Programa, y dentro de la StaticVoid Main, StringArts, esto es como si fuera Java, ponemos Console.WriteLine, o Alamundo, esto de Console.WriteLine, se asemeja un poquito a JavaScript, y ya, Console.WriteLine, y ya para ejecutar, simplemente le das en el botoncito superior derecho, que es aquí de Iniciar, y ya se compila, con C Sharp. Y ahora, C Sharp es un lenguaje compilado o interpretado. C Sharp es un lenguaje compilado a código máquina, ya que, se podría decir que es compilado a medias, como si fuera un Java, o un Kotlin. ¿Por qué? Porque es compilado, pero se genera un código intermedio, que se llama MSIL, que significa Microsoft Intermediate Language, y luego este código, se vuelve a compilar, para obtener el formato nativo de la máquina, en la que se ejecuta, como por ejemplo, si estamos en un juego, se va a compilar para ese tipo de máquina, para ese tipo de consola, y no es una máquina virtual, o sea, no es como Java. Se puede ver como una compilación, simplemente en dos pasos, es una compilación en dos pasos. Este es su sintaxis, del Hola Mundo en C Sharp, y bueno, espero les haya gustado, las extensiones de C Sharp, ¿qué tipo de extensiones son? Su extensión, entonces si le damos aquí, control S, vamos a tener que, using system, .cs, y cs, ya ven aquí, .cs, que es C Sharp, y ya, aquí me marca como C Sharp, ya me dice, hay una extensión recomendada, para este tipo de file, o sea, este tipo de archivo, tengo unas extensiones, para que trabajes mejor, y aquí está, obviamente te los recomienda, vamos a darle clic, más información, y aquí está la instalación de C Sharp, o sea, puedes trabajar con Visual Studio Code, y hacer tus trabajos aquí de C Sharp, pero es más recomendable, para cosas más grandes, y productos más grandes, el utilizar Visual Studio normal, y está la extensión, yo no la voy a instalar, porque repito, yo no programo en C Sharp, y bueno, espero les haya gustado, recuerden, rompanla, y siganla rompiendo, adiós.